Así es, armamos maletas y nos vamos para Medellín a la versión colombiana de Tomorrowland que presenta CORE. Un completo equipo periodístico de Florida News te mantendrá al tanto de todos los pormenores este 11 y 12 de mayo. No te lo puedes perder. Solo debes estar pendiente de todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Suscríbete ahora mismo.